Que haré yo para hacerte que me quieras un poquito Que haré yo para darle luz a esta soledad Eres tú lo que busco y persigo intensamente Eres tú sin medida mi total necesidad Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos Que haré yo para que tú me quieras Que haré yo debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú la que me pertenece Entiéndelo y dime lo que quieras Que haré yo, que haré yo, que haré yo Mario Mendoza Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos Que haré yo, que haré yo, que haré yo Para que tú me quieras Que haré yo debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú la que me pertenece Entiéndelo y dime lo que quieras Que haré yo, que haré yo, que haré yo Que haré yo, para que tú me quieras Que haré yo, debajo las estrellas y el sol